¿Qué onda raza? Hoy vamos a hacer una torre de mariscos con ceviche de camarón y pulpo, camarón cocido, callo de hacha y bañado en salsas negras. Comenzamos haciendo la salsa negra para mariscos. Todas las cantidades que te voy a dar son a mi gusto, le puedes agregar más o menos. Primero agregamos un poco de limón y un chorro de clamato, también puede ser B8. De salsa negra le vamos a poner salsa de soya, salsa tipo magui y jugo sazonador. Como te dije ahorita, las cantidades son a gusto de cada quien, pero para que te des una idea le puse 15 daches de cada una. Las salsas picantes que le voy a agregar es una salsa de habanero, salsa de la viuda y salsa valentina. También le puedes agregar salsa huichol o alguna salsa de tu preferencia. Ya por último agregamos pimienta y le damos una mezclada. Ahora vamos a preparar el callo de hacha. Primero lo vamos a cortar en rodajas no muy gruesas para que sea más fácil curtirlo. Ya por último le agregamos el limón que quede cubriendo todo el callo de hacha y dejamos que se curta. Continuamos con el ceviche de camarón y pulpo. Vamos a picar el camarón ya limpio y sin la avena del medio en pedazos medianitos para que también sea más fácil curtirlo. Ya con el camarón picado le agregamos una vasija y le agregamos suficiente limón que quede casi cubriendo todo el camarón. También lo vamos a condimentar con pimienta molida y ajo en polvo. En este punto no le voy a agregar sal ya que es camarón de mar y no de granja. Ya por último le damos una meñada y dejamos que se curta. Mira compadre, si te gusta el picante te recomiendo picar un avenero finamente y agregárselo. Este le va a dar un toque picocito y muy sabroso. Por mientras que se curta el camarón y el callo de hacha vamos preparando los otros ingredientes que va a llevar el ceviche. Comenzamos cortando un pepino por la mitad y retirándole toda la semilla. Lo mismo hacemos con 3 tomates. Lo partimos a la mitad y con la ayuda de una cuchara le retiramos toda la semilla. Ahora le vamos a picar junto con media cebolla morada y un chile serrano. Aquí en el canal ya tengo varios videos donde muestro como coser el pulpo. Así que si tienes una duda de como coser el pulpo aquí arribita te dejo un video donde lo muestro a detalle. Ya con el pulpo cocido lo vamos a picar. Cuando veamos que el camarón esté cambiando de color le vamos a agregar el pulpo picado. Ya que el camarón esté completamente cocido y esté listo vamos a picar el cilantro. Ya que si lo hacemos con mucha instalación se puede poner negro. A mi no me gusta que el ceviche quede tan caludo así que le retiré gran parte del limón. Y vacíe el camarón y el pulpo en una vasija donde lo vamos a mezclar con los demás ingredientes. Ya por último le ponemos sal y le damos otra mezclada. Para hacer la torre de maresco voy a utilizar esta vasijita. Ya que yo no tengo el molde especial para hacerla. Vamos agregando de poquito ceviche y vamos haciendo presión para que quede bien compactado. Después de una buena capa de ceviche ponemos el callo de hacha y el camarón cocido. Y ya por último otra capita de ceviche. Lo ponemos en el plato y con cuidado sacamos el molde. Lo decoramos con un abanico de aguacate y lo bañamos en la salsa negra. Ahora si pelado agárrate una buena tostada y a darle que esto está de lujo. Gracias por ver este video, si te gustó no olvides suscribirte que cada semana hay un nuevo video.